AMLO pone stop a los Estados Unidos y es que a lo previsto de venta de crudo para el 2024 le acaban de dar una tajadota y es que va a reducir a un 70% la venta del petróleo crudo a los Estados Unidos. Esto con una principal finalidad, que ese 30% que se vendía a los Estados Unidos, se quede en nuestro país para destinarlo, movilizarlo hacia Dos Bocas y finalmente ser refinados, buscando cubrir parte de las necesidades para por fin ser autosuficientes en materia de hidrocarburos, cosa que ya se está nada de lograr, por lo menos en el caso del diésel, el cual pues viene la mayoría de nuestra planta y de todos los mexicanos que tenemos en Deer Park, allá en los Estados Unidos. De esto hoy nos va a platicar Aron Díaz, ¿a no? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal público? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues interesante mensaje que acaba de mandarle Pemex International a los compradores de petróleo de esta empresa. Les acabo de decir que ni sigan esperando, más bien que sigan esperando, porque el siguiente año van a tener que reducir las exportaciones y antes de que salca eslopanista y digas, ¿qué está pasando Aron? ¿Por qué Pemex va a exportar menos petróleo? Te voy a decir, cálmate, cálmate. Lo que va a pasar es que Pemex ahora le va a vender más petróleo, pero aquí al mercado interno. Y es que sí, en efecto, ya Pemex está planteando, más bien está planeando dejar de vender el 30%, ojo con esto, 30% del petróleo que se vende en el extranjero para empezarlo a vender a las refinerías mexicanas. Por primera vez se ve una noticia así de buena. Y claro, obviamente no es tan buena como decir, ya el 100% de Pemex, toda la explotación va a ser para el territorio mexicano. Todavía no llegamos a ese punto, pero es un gran paso. Un gran paso que hace 10 años ni de broma, ni de broma soñamos con que se podía dar. No es más 15, 20 años. Bueno, vamos a ver la nota. Está bastante interesante. Y también aquí nos hace pensar que ya los gringos se venían preparando para esto. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Es que tenemos que Petróleos Mexicanos planea reducir los envíos de su grado de petróleo más exportado el próximo año para mantener más crudo disponible para su propio sistema de refinanciación. O sea, dos bocas. El brazo comercial de Pemex, conocido como PMI, que es Pemex International, si no me equivoco, dijo a los compradores de petróleo pesado maya que las exportaciones podrían reducirse en el alrededor de 100, perdón, de 30% el año, el próximo año, que más o menos equivale a 180 mil barriles diarios. Este año las exportaciones de este crudo básico para muchas refinerías estadounidenses, escucha esto, de la costa del Golfo, ronda los 613 mil barriles diarios. ¿Por qué es tan importante este tipo de petróleo? ¿O qué tiene de relevante? Una es petróleo pesado. ¿Qué significa que sea petróleo pesado? Si no me equivoco, significa que tiene demasiado hidrocarburo. La mezcla es tan espesa que es muy difícil poderla estar moviendo. Por lo general la tienen que estar mezclando con algún hidrocarburo que sea más líquido, menos denso, para que se mezcle y se pueda refinar. O sea, no se puede refinar en una refinería normal, común y corriente. Son generalmente especiales y estas son las que terminan dejando un producto que es el petróleo. No, no es el petróleo. Se me va el nombre. Es como el chapopote que ese se vuelve a reutilizar para sacar más más gasolina. Bueno, el punto es de que este petróleo pesado que normalmente no nos no lo tienen allá en Estados Unidos. México sí lo tenemos, pero hay otro país en Latinoamérica que también lo tiene. Venezuela y aquí es donde se empieza a conectar todos los puntos porque justamente este año Joe Biden lo logró. Hay que saberlo reconocer en el intento de luchar contra la OPEP para reducir los costos del petróleo. Le permitió a Venezuela empezar a sacar petróleo nuevamente y vendérselo. Adivina quién? A las a las refinerías de las costas del Golfo de Estados Unidos. Justamente las que van a estar dejando de recibir el petróleo mexicano. Entonces ya de pura entrada podemos empezar a ver que lo que se estaba perfilando. Yo me imagino que ya el presidente obrador le había dicho a Biden. Sabes que ya te voy a dejar de vender tanto petróleo para que vayas buscando a ver de dónde lo vas a encontrar. Y ahí es donde entra Venezuela. Porque Venezuela también tiene mucho petróleo, pero el petróleo que tiene Venezuela es petróleo pesado. De hecho, por eso, aunque Venezuela tiene tanto petróleo, no lo puede refinar porque necesita mezclarlo con petróleo ligero o petróleo dulce. Y es la única manera en que lo mezclan y lo pueden hacer gasolinas. Pero al momento de no tener petróleo dulce, tiene que esperar o tiene que estarlo comprando desde el extranjero. Y si no lo tiene, tampoco tiene gasolina. Por eso ya tienen una fuerte crisis de gasolina. Pero bueno, entonces sí, aquí ya se entiende un poco más como todos los engranes se interconectan. Volviendo al tema, este recorte, aunque es muy considerable, muy grande, un 30%, es bastante bueno. No, todavía no se va a lograr el poner, llegar al final de dejar de ser completamente independientes energéticamente. Todavía no. Aquí lo intentan ver como si fuera algo, uff, es que nos falló López Obrador. Yo pienso que es una tarea bastante difícil la que le tocó y que nos dejó así literalmente ya a la esquina para que los mexicanos nomás no regresemos con los que nos habían jalado. Nada más demos el último paso. Yo creo que ya hizo su chamba. Ya creo que nos toca a nosotros terminarla. Bueno, no lo va a terminar. No va a terminar posiblemente su sexenio con un México soberano energéticamente o independientemente. Más bien dicho, soberano sí lo es. Independiente no. Seguimos importando gasolinas, pero estaremos ya un paso mucho más cerca o 100 pasos más cerca. Ok, dice esto se debe a que la refinería de Dos Bocas de Pemex, también conocida como la Olmeca, todavía no está funcionando a su máximo potencial y necesitará tanto y no necesitará tanto crudo como se esperaba. Acuérdense que está ahorita sacando mucho diésel y apenas va a empezar a producir gasolinas. Empezó con el diésel. Dos Bocas, la mayor refinería del país, empezó a funcionar en septiembre, pero no alcanzará su pleno rendimiento hasta el 2025. Lamentablemente, para cuando ya el presidente López Obrador ya no estén en la presidencia. Digo, estará en Chiapas viendo ahí que sí, que en efecto dejó a México encaminado en el camino correcto, valga la redundancia. Pero bueno, desde este noviembre de este año México exportó 380 mil barriles diarios del Istmo, un 30% más que el año anterior y ojalá ya en dos añitos más, un año más, ya podemos estar diciendo ya México no está exportando petróleo, ya todo lo consumimos aquí, no importamos más gasolinas. Vamos a ver rápidamente los precios de cuánto es el barril de petróleo mexicano. Actualmente, en la última actualización, está en 64.60. Esto sería el precio por barril. Pues se cayó, se cayó bastante el precio. Como les digo, tiene que ver aquí mucho el pleito que está teniendo a Estados Unidos y las mañas que aplicó Estados Unidos, como ellos a aumentar la producción. Si la OPEP la redujo, ellos la aumentaron y además abrieron la llave para que Venezuela también empezara a exportar. Venezuela obviamente tomó la oportunidad para empezar a vender petróleo y ha estado exportando más petróleo, lo cual redujo el precio del petróleo a nivel global. Pero bueno, 64.60 es ahorita como se encuentra el petróleo mexicano. A ver cuándo está el maya. Creo que por acá está acá abajo. 62.50. El delismo y el Olmeca, estos dos son dulces. Ya nada más con eso, para irnos ya con todo el conocimiento, ¿verdad? Y el maya es el pesado. Pero bueno, si les gustó el video, por favor, déjenme un like, déjenme un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse y los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.